Como quien dice, y así, así, todo, y yo, así para, yo este, con el jodido aceite, este, Dios mío, de oliva. Tengo ganas de tener un botecito de aceite de oliva y hacerle así también. El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripili menciona que ya está cansada de Lupillo Rivera y su botecito de aceite, porque Lupillo Rivera lo que hace es ponerse aceite y comenzar a mover sus manos, supuestamente limpiándose. Con lo cual, Maripili menciona, tengo ganas de tener un botecito de aceite para de igual forma hacerle así. Y bueno, menciona a Lana que su madre ha confesado que es fan totalmente de Maripili por lo que ha hecho, porque ella ya también estaba cansada de Aleska con el tema de las manos, cada cosa que explica Aleska mueve las manos. Y cuando Maripili mencionó lo del club de las manitas, menciona que su madre se empezó a reír y le dijo a su padre de Lana, ¿Ves? ¡Te lo dije! Ellos ya también están cansados de lo del club de las manitas. Ya se lo había dicho a tu papá, me desesperaba, y cuando veo que Maripili se lo dijo, que tiró una carcajada así. Y que ese cabrón saca, me cago en la puta. Y menciona Maripili que sí, que Aleska cansa de igual forma con sus manitas. Tanto Lupillo con su aceite ahí, aplaudiendo para todos lados, como lo que es Aleska con sus manos también para todos lados. Por eso es del club de las manitas. ¿Qué creencias es esa de estar moviendo las manos para todo? Y como puedes ver, pues conectaron mucho con ellos. O sea, literalmente, si tuviste la reunión de los familiares, eran literalmente los cinco familiares de fuego en fuego. Y lo que era la hermana de Aleska y la hija de Lupillo, solamente con ellos. O sea, hasta en eso hubo como que mucha diferencia, cada quien apartados también. Y todos mencionaron, Lupillo pudo haber aprovechado al máximo a su hija, pero se puso ahí a andar ahí diciéndole a Aleska, no, pero es que ya me gustaba desde que llegamos en las primeras semanas y fue como LOL. Y mejor Maripili está más chippots con las manos. Y bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.